Koyuki the cat is the feline we all aspire to be. Grumpy Cat es un fenómeno viral, pero ningún reinado es eterno. En la ciudad de Yokohama, Japón, otro gato gruñón se prepara. Koyuki tiene más de 55 mil seguidores en Twitter e Instagram y al ver sus fotos se pueden dar cuenta del por qué. Tiene la expresión perfecta y con una mirada nos deja saber exactamente cómo se siente. I know how you feel, Koyuki. Another cat story? Really? El mejor lugar para guardar algo fuera de alcance de los niños no es necesariamente muy seguro. Ninja Cat over here! Es persistente y luego de patalear en el aire por un rato, logra tomar posesión de la bolsa de snacks, que claramente le pertenece. El pasado fin de semana celebramos el Día del Amor y la Amistad en Estados Unidos. Una celebración que ya no es tan solo para humanos, como lo comprueban estos perritos. Los dejo en compañía de estos amigos que demuestran los diferentes tipos de abrazo entre buddies. Cuídense, adiós. La, 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 la... ¿Qué se siente saber algo más que tus amigos? ¿Quieres seguir estando al frente de lo que sucede en las redes con la tecnología y el entretenimiento viral? Con un clic en ese botón te conectas con todo nuestro contenido. Un esfuerzo mínimo para seguir siendo el sabelotodo, ¿no crees? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!